Ojo chicos que ya tenéis en IGVAUM las monedas más baratas del mercado Y no solo eso, las más fiables y con todo el soporte 100% en español Para que puedas comprar con confianza y hacerte los mejores equipazos para FIFA 20 Aplica el código KIKI, repito, código KIKI para el mejor descuentazo Link en la primera línea de descripción Y si queréis abrir sobres virtuales visita FIFA Jack Con la mejor página de sobres virtuales Tenéis un montón de opciones donde abrir sobres y haceros millonarios Para un mejor descuento aplicar el código KIKI No hay tampoco fallo chicos y ahora que comience el vídeo Bueno chicos, bueno chicos que tenemos hoy, que tenemos hoy Pues nada, algo tan sencillo como plantilla de suscriptores, equipos finales No vamos a entrar aquí a valorar y analizar los equipos en plan Tienes que cambiar a este, tienes que mover a este de posición, tienes que fichar a este No, se trata básicamente de enseñar el equipo final de los suscriptores KIKI KIKI como envío mi equipo Muy fácil, muy fácil, hace una captura de tu equipo Y me la envías a kikifudfifaplantillas.com Vais a encontrar ese correo en la primera línea de descripción O básicamente en el primer comentario fijado Eso sí, tan solo pido una cosita, tan solo pido una cosita Y es que pido mínimo 500 likes en este vídeo para el siguiente capítulo Es decir, si llegáis a este vídeo aquí en tos like, básicamente otro capítulo ya de enseñando equipos finales suscriptores en el canal Ya de ya Bueno chicos, ya sabéis que está acabando el FIFA y ya está sacando un montón de SBC así chulo chulo Así que ya se están viendo equipazos bastante top Este equipo nos lo envía nuestro amigo Pani No nos dice nada en el mensaje Pero fijaos que equipo tiene Tiene a Andanovic en portería Ojo, cuidado a Mavi FUTVERDI lateral izquierdo Luego tiene a Maldini Tiene a GUMON de centrales Los dos iconos prime Luego a Semedo, caduador del verano Summer Heat Ahí en el lateral derecho Ese señor, ese de John Toddy en el centro Luego tiene al señor Ansufati Por el extremo derecha Y extremo izquierda a Neymar Luego Alan y Mertens Flashback Ambos de enganches Y arriba al bicho Bichismo Equipazo Pero seguimos, no paramos Y nos vamos a Limo HD Que tiene este pedazo de equipo Me dice Es aquí Limo, si es verdad que deja un comentario Dice La primera Es para la química Kiki Y la segunda Ingame Salvo que me toque Canté Toti MAP Toti Esta serie Esta sería mi plantilla final Gracias por sacarme en el vídeo Y un saludo Kiki Eres muy grande Tú si es verdad que eres grande Tío Tú si es verdad que eres grande Uy madre mía Que equipazo Dios Que equipazo A ver chicos En portería Llano Black Tots Espectacular En la zaga Lenglet Lenglet Calor del verano Madre mía Me encanta este hombre Pero es que Abu El señor Abu En una ruleta de la muerte Tuve la mala suerte De sacar el número 3 O el 4 No recuerdo bien Que hizo que me descartara Este Lenglet Calor del verano Abu Es un sinvergüenza Bien Luego tiene a Sergio Ramos Tots Ahí Buena defensa Lateral izquierdo A Mendy Calor del verano Y lateral derecho Se me dio calor del verano Que calorcito No está entrando aquí Con tanto calor del verano Medios centros defensivos Matuidi Y El señor Joao Félix De enganche Raúl En momentos de icono Luego tiene a Ousmane Dembélé Samerhit Pogba Samerhit Y creo que este hombre Es Greenwood Si no me equivoco En el nombre Corregidme en los comentarios Si me estoy equivocando El señor de la UEFA Europa League Y luego En el 11 inicial O sea Ya en el campo Ya en el minuto 1 Actúa con Raúl González Arriba Pogba De medio centro defensivo La defensa igual Y luego tiene detrás Medio centros ofensivos Como son Greenwood Creo que es Greenwood Yo estoy diciendo aquí Greenwood Igual se llama El hombre Antonio Y tiene a Joao Félix Y a Ousmane Dembélé Equipazo del señor Limonchen Bien Vamos al siguiente equipo Que nos lo envía David93MR2 Y nos dice Básicamente No nos dice nada Nos enseña su equipo Aquí O bueno si aquí Ahí tienes Kiki No es nada de otro mundo Pero bueno Una Santanderapañadita Un saludo paisano A ver Nos envía su equipo Y es el siguiente Bueno Una Santanderapañadita Y tanto Y tanto Sinvergüenza Y tanto Bien En la portería Tiene al señor Marc-André Terestek En su versión Tots La zaga La completa Diego Carlos Tots Al igual que Sergio Ramos Tots Dos defensas Espectacular Laterales Mendy Summerhit Semedo Summerhit En el caso de Mendy El más Tots Del 93 Luego En el medicamento defensivo Tiene a Vidal Arturo Vidal También Calor del verano Al momentos De jugador Mientras de jugadores Hazard Y luego tiene Cubito Ese cubo También está Muy interesante En el extremo Derecha ¿Vale? Madre mía Madre mía Tiene al Gullit Momentos de icono Seguro que Sinvergüenza Este Se hizo un sor de Momentos de icono Y salió Ruth Gullit Sinvergüenza Madre mía Espectacular Y arriba Y arriba Tiene al señor Joao Félix De la Champions Y a Ousmane Dembélé Calor del verano Dice que tiene un equipo humilde No sé dónde está la humildad En este equipo ¿Dónde está la humildad? Ponerlo en los comentarios Dónde está la humildad De este equipo Bien Vamos ya con la siguiente plantilla Que nos la envía Leopoldo León Y nos dice Ojo Kiki Saludos Kiki Termino mi plantilla final Con tres versiones Las tres Las uso frecuentemente En todas Termino jugando Con las cuatro Dos, tres, uno Además quisiera Felicitarte por tu gran canal De YouTube No sería grande el canal Si no fuera por vosotros Eso es Lo tengáis siempre muy presente Vosotros hoy Prácticamente Los reyes del canal Sin más Apenas te seguí este año Pues muchísimas gracias Espero que me encanta tu contenido Pues más gracias todavía Me gustan mucho los vídeos Con Abu y Erne A mí también la verdad Son muchas risas Espero que siga creciendo mucho Y que te encuentres muy bien Saludos desde México Pues un saludo para Todo México Y para ti Desde España Bien Primera plantilla Que nos envía aquí Nuestro amigo Bien El señor Atereste Entonces en la puerta Sergio Ramos Y Carles Puyol Momentos de icono Carvajal Tops El lateral derecho Mendy Fernan Mendy Calor del verano Lateral izquierdo Vinicius Calor del verano Extremo izquierda Pablo Sarabia Jugadores UEFA Champions League El Road to Final Que no sé si subirá más Si el Padre Sánchez Me sigue pasando O ya le metieron Espectacular Luego tiene a Ángel Di María Y Tops También por la derecha Ese Modric Flashback Es espectacular Es increíble Me encanta Y luego tiene a Gay También por ahí Idrissa Gay Creo que se llama Gaye El Tops También del Presente Y arriba Tienes a Benzema Tops Equipado Luego tiene otro Que no lo enseña Aquí también Que la saca Básicamente es la misma Cambiando El lateral derecho De Carvajal Por Alexander Arnold Arnold Dicho Arnold ¿No? Arnold Schwarzenegger Alexander Arnold Ahí está Luego tiene de enganche En el centro del campo Tiene aquí Un enganche No De medio centro Fabiño Calor del verano El otro cambio sería Firmino Calor del verano Y el extremo derecha El señor Rian Mares Que es espectacular Este jugador Luego Tiene otro equipo Que también La zaga es la misma Que el anterior equipo ¿Vale? En el centro tiene Si no me equivoco Confundo mucho A Sissoko Con el En Don Belé Creo que este es Don Belé En Don Belé Si no me equivoco Calor del verano Es que lo confundo Son morenitos Juegan DMC Bandera francesa Y el Spur Madre mía Espectacular Luego tiene por aquí En el extremo izquierda Calor del verano El señor Ribery Mares Que también lo tiene En el anterior equipo Pogba De enganche Por así decirlo Luego tiene Asmatuidi Y arriba Benzema Que están los tres equipos Me parecen los tres equipos Espectaculares ¿Vale? Equipazo Y vamos ya con la segunda Perdón Con la última plantilla Que nos la envía Ojo 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 Manu Linares Hola Kiki Te mando mi plantilla No he metido pasta Vamos Granada Vamos allá Mi Granada Vamos a enseñar Tu equipo final Madre mía Que espectacular Equipazo En la puerta Esto me ha tenido bastante suerte Con los rojos Madre mía Que sinvergüenza Pues bien Tienen la portería Alison Decker ¿Vale? El Tot en rojito Defensa Sergio Ramos Tot En rojo también Y Virgil Van Dijk Espectacular También en su versión Tots Ahí está Con su sombra Media 99 Atrás izquierdo Fernand Mendica Al orden del verano En su versión más tocha El New Team Seguida tanto como el New Team El lateral derecho Alexander Arnold También en su versión FUT Champions Luego tiene en el centro Del campo A De John Totti Kaká Momentos de icono Y ese Kevin De Bruyne Que me voy a ir de FIFA Con las ganas de probarle Espectacular Ya sabéis los que me seguís Desde el año pasado Que mi Kevin De Bruyne FUTMAS Dio mucho mucho A nuestro club El año pasado Pero este año No le he dado tanta chicha A Kevin De Bruyne Me gustaría probarle Ya queda poco La verdad realmente Si no me sale No lo voy a fichar Si tengo la suerte Que me salgan Algunos de estos que sacan Pues ni tan mal Y arriba tiene el sinvergüenza Tiene el sinvergüenza Ah mané Con ese suave Esa carita ¿No? De niño bueno Que luego en el campo Es un niño bastante malo No malo en el sentido De que falle Si no deje De que es un bad boy Por así decirlo ¿Vale? Lo mete todo El señor Sadio Manez Arriba Richard Liss Un jugador muy meta De los juegos También su versión roja Y Rian Mares En el extremo derecha Porque podemos decir De este equipo Espectacular Sinvergüenza Y aquí llega el fin del vídeo Chicos ya os digo 500 likes Y mañana mismo pasado Tenéis un nuevo equipo Un nuevo perdón Un nuevo vídeo Enseñando equipos Finales de suscriptores Ya os digo Vuelvo a repetir Como he dicho al principio No estamos valorando aquí Los equipos Sino simplemente Enseñándolo A la comunidad FIFA En mi canal Así que os pido Todo el apoyo posible Porque realmente Son equipos vuestros Y son vídeos En los que vosotros Y tractuáis directamente Conmigo Un saludo Y hasta la próxima Se os quiere Y chao chao Viva el fútbol Chao El graná Mi corazón estará Ganes o pierdas No se marchará Recuerda que estoy en el bar Me tendrás Como el primer plato Te servimos vídeos gratis Súper barato Voy a darte un dato Pa' que te suscribas Yeah El arte andaluz Va más allá de mi plantilla Quiero un like Por los vídeos que yo subo Bro Y así te podré poner De jugadas un zumo Con los mejores goles Desde mi satélite Esto es Plaf con Kiki La élite 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 Gracias.